Prevenir desde la infancia y reforzar el apoyo psicosocial a los pacientes con enfermedades renales. Estas han sido las claves del debate organizado por la Agencia EFE junto con especialistas médicos con motivo del Día Mundial del Riñón. En la mesa redonda han participado el director médico de la Fundación Renal, Roberto Martín, la psicóloga de la Fundación, Maite Marín, el jefe de nefrología infantil del Hospital La Paz, Ángel Alonso, y la supervisora del Servicio de Nefrología Infantil de la Paz, María Jesús Pascau. La enfermedad renal crónica en el adulto es una enfermedad de gente mayor. Más del 60% de los enfermos que empiezan cada año diálisis tienen más de 65 años y el 30% tienen más de 75 años. La enfermedad produce vulnerabilidad, tanto al que la padece como al entorno. Entonces hay familias que intentan mirar para otro lado, que supongo que en los niños eso no pasa, pero en los adultos sí. La prevención de la enfermedad renal infantil tiene varios campos de actuación, el diagnóstico prenatal sobre todo, pero también yo creo que es importante que pensemos, y vuelvo a insistir otra vez, que el desarrollo de enfermedades renales en la vida adulta también tiene su prevención en la infancia. Ellos no lo viven para nada como algo menor, porque es algo que les condiciona. Entonces, cuando el niño ha probado lo que es la hemodiálisis y puede pasar a una diálisis peritoneal, donde durante el día hace vida normal y solo la noche está condicionado, lo vive realmente como un regalo. Enfermedad renal y niños, actúa pronto para prevenirla. Es el lema de una campaña que pone el foco en una patología que afecta a más de 50.000 personas en España.